Identidad y Diferencia, François Julien, actividad organizada por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de nuestra universidad. Saludamos a todos los presentes, académicos, docentes, estudiantes, público en general y por supuesto a nuestros conferenciadores. Antes de comenzar, invitamos a tomar la palabra a la directora del Departamento de Filosofía, Magíster Carolina Lagos, quien dará un saludo de bienvenida. Adelante, profesora. Muchas gracias, profesora María Angélica. Muy buenas tardes a todos ustedes, a cada una de las personas que nos acompañan. Damos la bienvenida a este seminario de filosofía permanente que nuestro departamento organiza siempre con la finalidad de contribuir tanto al quehacer disciplinar como también a la reflexión de temas significativos que a gran parte de la comunidad hoy interesa. Uno de los propósitos principales de nuestra Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía desde su vocación disciplinar es aportar de manera concreta justamente al diálogo que siempre será enriquecedor para la sociedad en su conjunto. El diálogo filosófico entre la academia, la sociedad civil, para nosotros es muy significativo. Y por esta razón nos alegra el interés y la asistencia de ustedes a este encuentro en el que felizmente podamos contar con la presencia de los doctores Benoit Matot y David Solís, quienes amablemente hoy nos brindarán parte de su trabajo intelectual. Muchas gracias y nuevamente muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias académica Carolina Lagos. A continuación les comentamos que finalizadas ambas ponencias de nuestro seminario tendremos un espacio para preguntas, las cuales pueden ir dejando en el chat. Iniciamos nuestro seminario presentando nuestro primer conferencista, el profesor David Solís. Él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca de España. Su línea de investigación son ética y antropología filosófica. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En esta ocasión el académico nos presentará la ponencia titulada La filosofía de François Julien y el recurso cristiano. Adelante profesor. Muchas gracias profesora María Angélica. Agradezco la invitación del Departamento de Filosofía. También debo expresar mi alegría por compartir el seminario con el profesor Menor porque me he nutrido bastante de sus textos para empaparme de la filosofía de François Julien que ahora queremos presentar. Lo que les voy a exponer es parte de un trabajo de investigación en curso que espero llevar a cabo muy pronto. Para poder presentarlo he preparado un breve texto para ajustarme también a los tiempos exigidos. Voy a compartir pantalla. ¿Cantáis? Ahí sí. Sí. Bueno, como ven, esta exposición lleva por título La filosofía de François Julien y el recurso cristiano. François Julien ha elaborado una obra que ha intentado descubrir aquello que ha quedado impensado en la filosofía occidental a partir de una lectura hecha desde el pensamiento chino del cual es amplio y conocedor. Podríamos decir que se ha empapado de la cultura y la sabiduría china para poder leer mejor a Platón. Este rodeo por tierras lejanas le permite repensar aquello que por darse por obvio y presupuesto permanece impensado. Sin embargo, esta vuelta por China no solo le ha permitido comprender mejor las constantes de nuestra filosofía sino también aquellos recursos que por distintas razones ésta no ha utilizado lo suficiente. Uno de estos recursos es el cristianismo. Incluso la filosofía denominada cristiana se ha sentido más cómoda utilizando los soportes conceptuales griegos modernos o de cualquier otra índole antes que revisar con atención los talentos de pensamiento disponibles en el evangelio. En la filosofía cristiana se ha hecho más cotidiano pensar al Dios de Jesucristo como el motor inmóvil antes que como padre. ¿No hay acaso en el pensamiento de Cristo leído incluso laicamente y sin pasar por la fe unos recursos valiosísimos para la metafísica, la antropología, la nociología y para toda la labor filosófica? ¿No será el pensamiento de Cristo una de las piedras desechadas por los constructores de la filosofía? Si estos recursos poco explorados no se los trabaja pueden perderse definitivamente. De la misma manera como en la actualidad hay una gran preocupación por los recursos naturales del planeta debería existir también un cuidado para que ciertos recursos culturales no desaparezcan. El olvido del recurso cristiano Julián lo ve incluso entre quienes deberían ser los principales labradores de esta herencia y estos talentos. Lo dice de la siguiente manera Me pregunto si no encontraríamos hoy semejante escamoteo aún dentro de la iglesia más cómoda con el ecologismo o lo humanitario que con este interrogante que no veo exponer. ¿Qué hizo en el pensamiento del cristianismo? Por esta razón Julián considera de la máxima importancia la siguiente cuestión El cristianismo quedándonos en una perspectiva estrictamente humana no le abrió al hombre nuevas posibilidades no hizo surgir un acontecimiento del pensamiento que aún no ha sido trabajado lo suficiente al menos no filosóficamente Algunas de algunas de estas nuevas posibilidades son las que Julián quiere destacar y son las que trataremos de mostrar en esta presentación En el poema que inaugura la historia de la filosofía Parménides había definido ya el ser como una esfera completamente cerrada y perfecta Esta imagen de Parménides inaugura la comprensión del ser como aquello que es totalmente idéntico inmutable y concluido Platón también identificará el ser en este caso las ideas con aquello que es lo más inmóvil y eterno que permanece como modelo perenne frente al mundo sensible y contingente del tiempo En síntesis para los griegos según Julián el cosmos es bello y admirable porque es cerrado concluido y no permite el ingreso de lo indefinido e infinito En este sentido una esfera intacta y girando eternamente en su cauce establecido no podría ser sino la imagen perfecta del ser Con todos sus matices nos dice el pensador francés la filosofía no ha hecho sino moverse dentro de esta esfera del ser atada con fuertes cadenas como lo ha dicho tan gráficamente Parménides y una de las consecuencias de que haya primado esta concepción del ser es que se ha dejado de pensar nuestra existencia que es por el contrario temporal contingente e impredecible la existencia terminó siendo pensada como una esencia más como una substancia ya hecha anestesiando su novedad y temporalidad para entender qué es la existencia Julien va a recurrir a la misma etimología del término existir existere es estar fuera estar fuera de toda coincidencia e identidad satisfecha dice la existencia es aquello que se promueve fuera de la esencia que desenclausura su determinación nuestra existencia es el proceso de promovernos fuera de cualquier esencia que quiera mantenernos en una identidad fija instalada y atascada no se trata de rechazar toda la historia pasada sino de no repetirla a este proceso de desadaptación el filósofo francés lo denomina descoincidencia en este punto Julien considera que esta voluntad de descoincidencia ya se encuentra en el pensamiento cristiano presente en los evangelios sobre todo en el evangelio de San Juan al que lee detenidamente por ejemplo considera que el mismo Dios cristiano uno y trino precisamente porque no tiene una unidad monolítica puede descoincidir consigo mismo constantemente sin perder su unidad las relaciones intratrinitarias entre padre hijo y espíritu santo nunca deben darse por supuestas siempre se reinician se componen y constituyen en el presente el ser de Dios acontece permanentemente en el reinicio de estas relaciones entre las tres personas divinas lo que le hace vivir acrecentando su existencia Dios mismo podríamos decir es descoincidencia esta premisa posibilita también crear y mantener con novedad su creación de lo contrario dice Julián de lo contrario dice se marchitaría en su esencia de Dios le hace falta justamente descoincidir de sí mismo para promoverse como Dios un Dios que coincidiera consigo mismo sería un Dios muerto e impotente agregaríamos sin embargo como dice San Juan Damaceno Dios no se contentó con la contemplación de sí mismo el mismo Dios vivo es decir el Padre descoincide consigo mismo para morir en la cruz es decir el Hijo y con esto promover la vida eterna por medio de su gracia y cooperación hasta el fin de los tiempos es decir Espíritu Santo su unidad divina se mantiene gracias a la diversidad que lo aleja de la uniformidad pero que por eso mismo acrecienta su comunión el ser humano por su parte en cuanto generado imagen y semejanza de este Dios trinitario es un sujeto que también vive gracias a esta descoincidencia son innumerables las ocasiones en las cuales Cristo urge a sus discípulos a descoincidir y desadaptarse con un estado con un estado anterior cansado satisfecho y pecaminoso el pecado no es tanto la caída moral como la resignación derrotada a un estado de cosas inconmovible y la adhesión adiposa a un pasado demasiado instalado que no deja acontecer nada más el joven rico del evangelio no quiere seguir a Cristo finalmente pese a sus buenas intenciones porque estaba demasiado fijado demasiado dichoso y cómodo entre sus bienes coincidía demasiado bien con su felicidad y su virtud asegurada con su felicidad y su virtud asegurada como para atreverse a descoincidir y pasar a una vida nueva podríamos atrevernos a decir que estaba demasiado anclado a sus virtudes como para ser cristiano tenía incluso una conciencia limpia pero es porque tal vez ya no la estaba usando es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que aquel que subsiste como substancia se atreva a dar un paso hacia una vida más amplia pero incierta el teólogo John Sicilas destaca que el término usía sustancia después de su uso filosófico pasó desde muy temprano en el lenguaje común a significar propiedad posesiones bienes podríamos decir que el joven rico prefirió su vida como usía como sustancia ya hecha ya consumada que como existencia impredecible prefería prefería vivir de las rentas de sus usías de su vida misma petrificada en propiedad que invertirla en la posible novedad de una vida transformada por Cristo preferió ser el rentista de una virtud ya acaecida y no el emprendedor de una historia que podría sorprender los mismos discípulos de Jesús deben descoincidir con el encuentro que han tenido con él al hombre con el cual han compartido tanto tiempo todavía no pueden categorizarlo en un concepto simple ¿quién es este? se preguntan cuando Jesús hace calmar la tempestad Elías Juan Bautista un profeta el mismo Cristo les responde me voy y vengo hacia ustedes os conviene que yo me vaya es decir les conviene que no me quede instalado detenido ya hecho coincidente precisamente porque no queda instalado en una mera idea para contemplar e idolatrar es que puede acontecer y venir una y otra vez entre sus discípulos con inicios siempre nuevos para Julien el Cristo que se va para poder venir siempre es el que nos puede dar los recursos para pensar lo que es realmente la existencia en este sentido el filósofo considera que el encuentro con otro es la gran instancia de descoincidencia en cuanto permite hacer ingresar una alteridad en una trayectoria vital satisfecha de su identidad endurecida la irrupción de lo distinto por medio del otro promueve el desmontaje de las estructuras donde la vida anterior se había detenido y genera la existencia propiamente tal la salida de cualquier tipo de esencia Julien puede afirmar categóricamente uno no existe sino en cuanto pueda encontrar traducirá también la etimología de existencia como vivir a partir de en este caso a partir de otro que desordena mis hábitos para hacerlos avanzar y desadaptarse de una historia naturalizada y sin novedad el idioma permite el uso de la expresión somos íntimos lo que puede parecer extraño porque la intimidad generalmente se asocia a lo que es más privado e incluso oculto en cada individuo sin embargo Julien recalca que el uso de esa expresión somos íntimos tiene sentido en cuanto cada cual profundiza y madura mucho más su intimidad es decir lo propio de su historia y de su proceso de existencia cuando es ayudado por la novedad y poder descoincidente del otro dice el filósofo es en el entre de la presencia íntima donde se puede acceder efectivamente a la existencia en este sentido se puede leer se puede leer la frase de San Pablo en Gálatas y ya no vivo yo sino Cristo es quien vive en mí en lo más interior del sujeto lo encontrado es el otro en lo más adentro de uno está el otro desde el momento en que en el encuentro sacudió en sus cimientos en lo más hondo por tanto ese sí mismo el filósofo francés observa en el encuentro el origen mismo de la moral por su capacidad de desenclaustramiento por desbordar el yo el encuentro deshace todo egocentrismo la moral que piensa Julien no es una moral basada en una naturaleza humana fija ni en normas externas sino que brota de la expansión del sujeto emancipado gracias al encuentro dice así ya no es el mérito atribuido a mi acción lo que está al comienzo de la moral sino la cualidad de la relación entablada desde que ha acontecido el encuentro la existencia se ha puesto en tensión para promover la existencia del otro el origen de la moral es una persona no una norma la promoción de mi existencia es originada por mi deseo de promover la existencia de otro lo anterior va en la misma dirección que la enseñanza cristiana que sostiene que la caridad es la ley en su plenitud o que del amor a Dios y al prójimo es decir del encuentro y la alianza depende toda la ley y los profetas saqueo ha regalado la mitad de sus bienes y pagó por cuatro todo lo defraudado no por una idea ética o un imperativo formal sino porque se ha encontrado con un hombre que ha renovado su vida y sus prioridades que ha llenado de gozo su casa el encuentro en este sentido no es de este mundo en cuanto altera la repetición del mundo coincidente y abre otras posibilidades de existencia el filósofo encuentra una primigenia comprensión de la nueva vida en el cristianismo por ejemplo en aquella afirmación de Jesús sobre que su reino no es de este mundo Cristo no reivindica solamente otro mundo según Julien sino que abre en este mundo otra dimensión dice así y tal fue en verdad el gran mérito del cristianismo dice el filósofo que en efecto anunció que la vida podía cambiar radicalmente e incluso la muerte ser vencida no más adelante sino aquí y ahora parafraseando la conocida afirmación evangélica Julien puede decir el que ama su vida coincidente e idéntica a sí misma la pierde y el que descoincide de su vida en este mundo la conservará para una vida eterna esta posibilidad de tener una segunda vida es lo que revive y mantiene el deseo de seguir viviendo dicho en palabras de Neruda para nacer he nacido por ello no podríamos soportar la eternidad si entendemos esta como a veces se ha hecho como una dicha detenida y sin acontecimientos todas las descripciones del paraíso que se han intentado al desear abstraerlo del tiempo y de la contingencia han concluido en descripciones pobres e insípidas de una felicidad asegurada pero donde ya nada podría suceder hasta puede decirse que la verdad no es sino este proceso de desfijación y desaprendizaje de todas las ideas y hábitos que nos han instalado en nuestro pensamiento desde niños aprender es muchas veces desaprender unos prejuicios y sobre todo desaprender una existencia estancada generalmente se ha pensado la verdad como la adecuación de la inteligencia al ser de las cosas en este caso la adecuación a un estado de cosas coincidente e idéntico sin embargo el filósofo francés propone comprender la verdad precisamente como este proceso de ampliación de la conciencia gracias a la misma ampliación de mis posibilidades de libertad por medio de la descoincidencia por ello Cristo puede decir que la verdad en cuanto proceso de descoincidencia hace libres no hay verdad sobre la vida sin existencia sin el proceso hacia una nueva vida por ejemplo la verdad expresada por Pedro Mateo dice tú eres cuando le dice a Cristo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo esta verdad no podría haber sido dicha y comprendida si Pedro hubiese sido el mismo pescador de antes no es fruto sólo de la brillantez o de la pasión de Pedro esta verdad sólo pudo conocerla porque su vida era ya otra vida ensanchada de otros goces y otras esperanzas Pedro obra la verdad la ampliación de su pensamiento es fruto de la amplitud de su nueva vida hay verdades que sólo se conocen abandonando viejos hábitos endurecidos desadecuándose de ellos es decir la verdad se entendería aquí como desadecuatio si se nos permite la expresión mientras el saber del ser se jacta de ser desinteresado el saber existencial su proceso de verdad y vida nueva es lo que más interesa al sujeto es lo más interesante e interesado en la medida en que está en juego en ello la apertura de todas sus posibilidades vitales creer en un acontecimiento en lo inaudito de la existencia de Cristo por ejemplo no es creer algo impersonal y neutral sino creer en alguien que lo atestigua en su propia vida renovada la nueva vida del cristiano es la prueba y la evidencia empírica experimental de que Cristo es la verdad el acontecimiento de Cristo en la historia conservará conservará su verdad existencial mientras existan testigos que lo hagan acontecer en el presente el surgimiento de una nueva vida es lo que Julián denomina finalmente un acontecimiento el advenir del acontecimiento abre un porvenir que ya no está contenido en aquello que le precedió como dice el apóstol el que está en Cristo es una criatura nueva desapareció lo antiguo mirad ya es nuevo el acontecimiento no es semejante al devenir explicado por la filosofía griega ni al posible lógico ni a lo potencial aristotélico Julián entiende el acontecimiento como lo posible existencial es decir la posibilidad del surgimiento de una novedad en el presente que sea imprevisto e imprevisible no deducible de elementos anteriores en sus palabras Cristo ha hecho posible lo inédito Cristo ha hecho posible que cada mañana pueda ser una nueva mañana del mundo que se despega de la noche pasada es aquí que yo hago nuevas todas las cosas Cristo ha hecho posible la esperanza para la vida humana pero me atrevería a decir también la esperanza para la metafísica lo que hemos querido destacar brevemente aquí es el ejercicio que ha hecho el filósofo de hacer fructificar el pensamiento de Cristo como un recurso disponible para la filosofía su obra alcanza puntos notables que deberían seguir siendo difundidos y prolongados para beneficio de nuestra disciplina las categorías de Dios descoincidente encuentro intimidad verdadera vida acontecimiento entre otras son invitaciones a trabajar los recursos del cristianismo en su fecundidad metafísica antropológica ética y política un recurso a nuestro parecer subutilizado por la tradición filosófica cuando se ha querido hacer filosofía cristiana se ha desechado muchas veces su pensamiento trinitario y hebreo concluyendo en concepciones de un Dios genérico indistinto impersonal transhistórico un Dios spray o comodín como se le ha dicho como se le ha llamado que pueda servirnos para todas las religiones en ningún caso afirmamos que Julien es un cristiano encubierto o algo así sin embargo creemos que ha seguido sin pasar por la fe y tal vez sin conocer la referencia esta orientación del Papa Francisco cuando dice que de lo que se trata pues es de practicar una forma de conocimiento y de interpretación de la realidad a la luz del pensamiento de Cristo Cristo es un pensador singular él debió pensar junto con el Padre y el Espíritu el método y el contenido de su encarnación y redención Cristo no es el simple mensajero de una doctrina ya hecha y masticada sino el elaborador original de un pensamiento que debía probar su valor y lo probó en la imprevisible historia humana muchas gracias agradecemos al doctor David Solís por su ponencia y les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat especificando al ponente al cual va a dirigir presentamos a continuación a nuestro segundo conferencista el profesor Beno Matot es doctor en teología por la Universidad Laval Canadá es autor de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales indexadas principalmente acerca del teólogo luterano Paul Tilling y también sobre la aplicabilidad del concepto de descoincidencia tematizado por el filósofo francés François Julian el profesor Matot actualmente es académico de la facultad eclesiástica de teología de la pontificia universidad católica del pareís el título el título de su ponencia es explorar la descoincidencia adelante profesor muchas gracias muchas gracias por la invitación también a compartir algunas ideas acerca del pensamiento de François Julian un agradecimiento especial a Francisco Novoa que gestionó este encuentro y también un saludo por supuesto a David a David Solís lector de la descoincidencia y que estoy también muy feliz de poder encontrar ahora entonces concretamente cómo he pensado mi intervención de hoy la pensé a partir de dos momentos principales primero voy a contextualizar cómo entré en contacto con el pensamiento de Julian explicaré qué recurso conceptual de su obra he movilizado en particular en este caso la noción de descoincidencia y definiré lo más posible en qué consiste este recurso en un segundo momento intentaré mostrar qué campo de investigación qué área de investigación permite abrir este concepto de descoincidencia y limitaré mis análisis a algunos de las áreas que he trabajado en el ámbito de la teología y bueno espero a través de estos dos puntos tocar los temas de la identidad y de la diferencia que hoy nos reúnen entonces primer punto cómo entré en contacto con el pensamiento de François Julien entré en contacto con su pensamiento en 2018 durante mi proyecto de investigación Fondes y Iniciación que tenía como título la negatividad al servicio de la humanización lecturas teológicas reconozco que en el momento de la elaboración del proyecto no había pensado entrar en contacto con Julien sin embargo después de algunos meses de investigación y conversando de mi temática de trabajo con una colega quebequense ella me sugirió investigar el concepto de descoincidencia que ella misma acababa de descubrir en el libro de Julien recursos del cristianismo pero sin entrar por la fe en efecto según ella existía un vínculo claro entre el registro de la negatividad que yo trabajaba en mi investigación y la noción de descoincidencia entonces ¿en qué consiste este este vínculo? para verlo para presentarlo tenemos que ver en primer lugar en qué consiste esta noción de negatividad y para comprender la negatividad o lo negativo voy a movilizar el pensamiento del psicoanalista belga Jean-Pierre Lebron que diagnostica con otros autores una crisis de la negatividad una crisis de lo negativo a través de la construcción de sociedades occidentales siempre más positivas entre comillas es decir que se viven que se construyen fuera de toda referencia a lo negativo cito a Jean-Pierre Lebron lo que hoy fue ahogado es el lugar de lo trascendental y por esta vía la excepción el intersticio la falla la hendidura el hiato la grieta la negatividad todas estas palabras designan aquello que no se relaciona lo que no es recíproco lo que resiste lo que escapa la existencia misma de esta falla nos aparece hoy como incongruente una ofensa a nuestras competencias un traumatismo a sanar una herida de la cual hay que curarse una enfermera vergonzosa un déficit a colmar fin de la cita lo que nos plantea aquí Jean-Pierre Lebron es una sociedad que salió que salió del paradigma de la negatividad para entrar en un paradigma de la positividad y de hecho podemos afirmar que hoy en día estamos completamente inmersos en este tipo de sociedad positiva en la cual las palabras clave ya no son más las palabras de la negatividad sino más bien los conceptos vinculados a la positividad por ejemplo integración optimización homogenización cooperación transparencia eficiencia felicidad liquidez resiliencia etcétera etcétera lo interesante es que por su parte también François Julien en su libro Du mal du negatif hace el mismo diagnóstico sobre la eliminación de lo negativo de la negatividad de nuestro horizonte social existencial citó a Julien como si aludiera a su razón última esto es lo que el discurso contemporáneo no cesa de gritar en nuestros oídos es decir su aspiración legítima al todo positivo paz cooperación comunicación etcétera como si la eliminación de lo negativo por fin estuviera al alcance como si no quedaran más que los últimos cerrojos para hacer saltar y expulsarlo de la historia para siempre fin de la cita este diagnóstico realizado por Julien de hecho será la base de lo que será para él la misión del intelectual en el siglo XXI trabajar precisamente para que advenga lo que sería un negativo activante como lo llama cito a Julien de nuevo tenemos que repensar hoy sobre nuevas bases el destino cooperante de lo negativo particularmente distinguiendo entre lo que destruye y no produce nada y lo que sería un negativo activante movilizante así como pone bajo tensión también promueve innova intensifica es incluso en esta capacidad de gestionar lo negativo sin aseptizarlo o más bien de levantarlo de hacerlo productivo en lugar de reducirlo que veo renovarse la vocación del intelectual en la época de la globalización fin de la cita entonces lo que promueve aquí François Julien es pues una verdadera fecundidad de lo negativo una fecundidad de la negatividad sin embargo qué vínculo existe entre este registro esta galaxia de lo negativo de la negatividad y el concepto de descoincidencia el vínculo entre ambos conceptos consiste precisamente en el hecho que uno de los caminos elegidos por Julien para promover para concretizar esta fecundidad de lo negativo ha sido la elaboración del concepto de descoincidencia para decirlo rápidamente es produciendo descoincidencia que vamos a reintroducir esta dimensión de negatividad en el funcionamiento de la sociedad y en los modos de subjetivación de los sujetos ya en dos mil dieciséis en su libro vivir existiendo Julien da un primer esbozo de lo que será la lógica de la descoincidencia asociándola a la tríada adherencia desadherencia readherencia tríada que aparece como precursora de la tríada coincidencia descoincidencia recoincidencia cito a Julien en su libro vivir existiendo estamos en dos mil dieciséis dice lo siguiente es en relación con este fenómeno de adherencia o más bien en contra de él liberándose de él manteniéndose peligrosamente fuera de su alcance dicho de otra manera por desadherencia que la existencia descubre su posibilidad o que como nos gusta decir sólo el hombre existe y un poco después agrega nombrar descoincidencia esta capacidad que hace entrar en escena la conciencia separándola de lo vital y por consiguiente que hace emerger la posición del sujeto y le permite comenzar a situarse fuera y a existir sin embargo el texto más importante sobre esta noción de descoincidencia me parece sin duda su libro descoincidencia de donde vienen el arte y la existencia en este texto de 2017 Julien escribe en efecto lo siguiente corresponde al pensamiento de la existencia resaltar la descoincidencia que fisurando la adecuación de un sí es decir de un sí consigo mismo la adaptación de un sí así hace salir de la parálisis de un tal sí reabriendo no tanto una disociación como una desolidarización interior y libera nuevamente una iniciativa es descoincidiendo consigo misma es decir abriendo una brecha en su normalidad adquirida en su funcionalidad admitida arriesgando una distancia que en suma la vida deshaciendo toda posibilidad de esencia se promueve en el hombre como existencia es entonces que la vida se aviva y se califica una cita muy muy importante y en esta cita podemos constatar que el resorte como el motor principal de una vida que se aviva y se despliega en existencia reside precisamente en la fisuración de una cierta forma de adecuación de coincidencia o de adherencia a sí mismo de sí mismo consigo mismo dicho de otra manera es descoincidiendo con lo que viene clausurar nuestra vida en un Dios que se promueve un sujeto existente y por último encontramos todavía la misma lógica de la descoincidencia el año siguiente en una entrevista de 2018 en la cual Julien responde a una pregunta sobre la función activa de lo negativo que se encuentra en el corazón de la noción de descoincidencia y en esta entrevista formula entonces su posición de la siguiente manera dice Julien partamos de lo más elemental cuando las cosas coinciden perfectamente cuando están completamente adecuadas y adaptadas se cree finalmente que eso es la felicidad ahora bien de hecho esta adecuación cumpliéndose se esteriliza dicho de otra forma es la muerte es entonces saliéndose de la coincidencia de esta adecuación que se estanca en su positividad que puede abrirse un futuro o que se promueve la vida por mi parte pienso que encontramos de manera condensada en estas diferentes citas sobre la descoincidencia por supuesto una cierta manera de releer y de reasumir la eliminación contemporánea de lo negativo de la negatividad pero que encontramos también un marco conceptual general que permite investigar muchas temáticas el campo político el cristianismo las iglesias la cura psicoanalítica los procesos de duelo el devenir de la universidad la salud mental las búsquedas espirituales las transformaciones en el ámbito de la medicina de la salud el acompañamiento espiritual y lo que voy a hacer ahora es limitarme a mostrar la fecundidad de este marco general de este paradigma de la descoincidencia para mi disciplina la teología con una insistencia particular sobre la lectura de los textos bíblicos y sobre lo que hace la especificidad de la opción cristiana la especificidad también la originalidad y también la radicalidad de la opción cristiana entonces algunas pistas de reflexión teológicas a partir de la descoincidencia y van a ver que hay como fuentes evidentes con lo que planteó muy bien David pista uno la reflexión que permite la descoincidencia a nivel de la lectura de los textos bíblicos muchos textos bíblicos permiten mostrar la fecundidad de una lectura de una interpretación descoincidente de las escrituras podemos pensar por ejemplo al texto de la mujer adultera Juan 8 de la samaritana Juan 4 o del joven rico como lo lo mencionó David en Mateo 19 pero hay son tres ejemplos pero son en realidad muchos textos bíblicos que se prestan a esta lectura desde la descoincidencia me limitaré solamente al primer texto el texto de la mujer adultera todos conocemos este texto una mujer es acusada de adulterio y sus acusadores la amenazan de la piración por haber desobedecido a la ley de Moisés aparece entonces Jesús que los doctores de la ley van a cuestionar para tratar de llevarlo a la quiebra como una trampa ¿qué debemos hacer con esta mujer? y frente a esta pregunta Jesús va a responder movilizando el registro de la descoincidencia porque su respuesta responde al lado el que no tenga pecado que aroje la primera piedra lo que tiene como consecuencia que uno por uno los hombres se levantan y saben de la escena del relato la estrategia discursiva utilizada por Jesús no consiste pues en responder adecuadamente respetando el perímetro exacto de la pregunta y de los doctores de la ley sí o no condenar o no condenar encerándose en una opción binaria no consiste tampoco esta estrategia discursiva en movilizar el registro de un saber teológico más potente que el saber de sus interlocutores no se juega en eso su estrategia de respuesta consiste más bien en remitir cada uno de los acusadores a través de un juego de espejos confundentes a su propia existencia lo que tiene como efecto introducir en ellos la herida de una distancia ante la cual cada uno sólo puede reconocer en conciencia que no coincide con la postura de pureza moral que pretende encarnar y sobre todo imponer a otros hay aquí una verdadera descoincidencia Jesús hace descoincidir cada uno de sus interlocutores de sus rigideces de sus saberes de sus dogmas de sus certidumbres y es poco decir que esta descoincidencia ha generado frustración y rabia por otra parte después dirigiéndose a la mujer adúltera diciéndole de continuar su vida dejando de pecar Jesús la situará ella también ante su propia libertad haciéndola descoincidir de su estatuto de acusada vete no peques más en adelante manera de nombrar el pecado pero si nunca hacer coincidir esta persona con él y lo que abre entonces nuevamente para ella un espacio de vida un espacio de libertad eso para este relato pero como yo les mencioné podemos hacer la misma lectura con la samaritana la misma lectura con el joven rico como le hizo David los evangelios en general son como tesoros de descoincidencia eso es como una primera pista de la fecundidad del marco general de la descoincidencia para la teología se presta muy bien a la lectura de los textos bíblicos pero también este marco nos ayuda a pensar lo que hace la especificidad la originalidad y la radicalidad de la propuesta cristiana y es mi último punto antes de la conclusión a nivel más teológico encuentro también como muy relevante la lectura que Julien hace del evangelio de Juan y de lo inédito inaudito de la propuesta cristiana en su pequeño libro recursos del cristianismo Julien interpreta en efecto el evangelio de Juan a la luz de la noción de descoincidencia jugando en particular sobre los dos conceptos de vida presentes en Juan por una parte la vida comprendida como suque es decir en su aspecto biológico vital y por otra parte la vida entendida como soy es decir en tanto se experimenta como como vida viva según Julien el gran proyecto de Juan y quizás a través de Juan de la fe cristiana según Julien consistiría precisamente en desplegar en convertir nuestra vida suque en una vida soy lo que implica entrar forzosamente en el juego de la descoincidencia eso haría como la especificidad la radicalidad del cristianismo arriesgar convertir transformar nuestra vida en una vida plenamente viva y eso pasa por el camino de la descoincidencia en efecto escribe Julien yo lo cito quien se queda en la adherencia a su ser en vida suque y se estanca o se paralice en él pierde su capacidad a ser plenamente es decir a ser sobre abundantemente vivo mientras que el que sabe liberarse de esta dependencia con respecto a su propia vida puede desplegar esta última en una vida efectivamente viva y que siendo viva de esta manera nunca morirá y aquí está el concepto de vida soy para fundar esta hipótesis Julien movilizará varios momentos del evangelio de Juan cuy uno de los más famosos es sin duda Juan 12 25 el que ama su vida suque la perderá y el que abodece su vida suque en este mundo para la vida eterna soe la guardará hay este juego en Juan con vida suque vida soe eso como como segundo acercamiento posible entre la descoincidencia y el registro de la trilogía y por mi parte reconozco que es siempre la idea que he querido profundizar la idea de un cristianismo vector de descoincidencia lo que trae como consecuencia que Dios Cristo las escrituras son instancias que nos impiden creer que la fe podría ser asimilada a la posesión tranquila de un saber o a la posesión tranquila de una identidad bien al contrario son instancias que vienen reabrir en nosotros una herida una distancia a partir de las cuales algo nuevo inédito inaudito puede surgir un soplo puede entrar la fe entonces ya no se articula a una coincidencia a un proyecto de coincidencia sino más bien a un proyecto de descoincidencia para terminar y ahí voy concluyendo una una última anécdota para abrir un poco más el concepto de descoincidencia hace una semana estaba discutiendo en mi coloquio con otra colega de Quebec especialista en teología práctica y en acompañamiento espiritual en contexto hospitalario en particular en cuidados paliativos para niños según ella la descoincidencia no era un concepto no era un recurso tan operante en el caso de dolores existenciales y espirituales del tipo del fallecimiento de un hijo en efecto frente a personas cuyo mundo se ha derrumbado qué sentido podría tener hablar de descoincidencia como camino posible de salida de salvación me decía esta pregunta vivió en mí durante el fin de semana y finalmente le contesté la cosa siguiente que quiero compartir con ustedes he pensado nuevamente al tema de la descoincidencia en contexto de dolor existencial y espiritual muy grande por ejemplo en el caso del fallecimiento de un hijo y creo que a pesar de todo esta descoincidencia puede tener una cierta fecundidad no para aumentar aún más la ruptura espiritual existencial que experimentan las familias en estas situaciones sino porque el trabajo de duelo pasará a un momento u otro y quizás después de varios años por la introducción de un ínfimo desfase de una pequeña fisura de una no coincidencia con el duelo poco a poco experimentar que no soy todo duelo que no soy uno con él y que a veces hay fisuras minúsculas que dejan pasar la luz la vida en este caso para mí hay descoincidencia y es por ella que la vida penetra a través de la opacidad del duelo una descoincidencia que siempre para Julien al servicio de una recoincidencia pero esta vez no compacta y que se sabe frágil vulnerable sin embargo creo que esta descoincidencia es algo que no se decreta ni tampoco se provoca en este sentido me parece que no hay receta sin embargo si bien no hay receta podemos hacer silencio juntos conversar juntos discernir juntos arriesgarnos a intentar escuchar juntos lo que se dice ahí a pesar de todo es algo que se acoge que nos pasa que nos sorprende en este sentido abriría a un inaudito diría pues que la descoincidencia según mi lectura puede ser fecunda en términos de humanización en cada situación de la vida precisamente porque el movimiento de la vida es descoincidencia pero quizás no en cada momento de la vida porque comprendo bien que en el momento de la muerte las familias necesitan un apoyo una palabra que les mantiene de pie que les ayudan a levantarse aunque aunque cuando padres nos cuentan que fueron conmovidos por la presencia de pequeños pájaros a su ventana o por una puesta del sol particularmente bella en la tarde misma de la muerte del hijo y que han percibido en estos fenómenos algo de su presencia ya no estarían poniendo en movimiento a veces sin darse cuenta una simbolización una palabra que ya operaría descoincidencia despegamiento en el corazón del dolor termino con esta cita para que vean como la descoincidencia puede también operar en otras dimensiones de la experiencia humana que la teología como por ejemplo en este caso en la experiencia de duelo en la experiencia de acompañamiento en contexto hospitalario en todos los casos la descoincidencia nos dice que es por y a través de la fisura que la vida penetra y se comunica y por mi parte sin duda creo que podríamos transformar esta última idea diciendo es por y a través de la diferencia que nuestra identidad humana se desarrolla y se profundiza muchas gracias por su atención agradecemos al doctor Benó Matot por su ponencia a continuación damos paso a un espacio para las preguntas que los asistentes han realizado a través del chat y que dirigirá el magister Francisco Novoa profesor jefe de la carrera de filosofía de nuestra universidad y responsable principal del comité a cargo de este encuentro adelante profesor gracias gracias leandro Hidalgo tiene una pregunta que dice para el profesor Solís gracias por su interesante ponencia usted se refirió a la visión de interioridad de Dios en el hombre en el caso de este filósofo hay alguna influencia de San Agustín y con ello de los principales místicos o bien es más o bien es más bien otro del sentido bueno muchas gracias leandro por la por la pregunta efectivamente la la obra de San Agustín creo yo que tiene una presencia importante en algunos textos de Julián sobre todo bueno hace referencia con frecuencia a las confesiones y obviamente señala que San Agustín sería como prácticamente el creador de esta literatura intimista pero bueno antes de San Agustín yo creo que Julián considera que es incluso en la en la en la alianza con Moisés o en la alianza con el pueblo hebreo donde ya se ve esta relación hombre-Dios que crea una intimidad ¿ya? para decir en la en el entre entre Dios y el hombre se produce efectivamente la la intimidad que conocemos en el en el ser humano para decir la es en el encuentro con el otro en este caso con Dios que me desborda y desordena y me desalliere ¿no cierto? me hace descoincidir en el que se produce realmente mi intimidad para decir gracias a que el otro sacude podríamos decir esa identidad esclerotizada o enderecida es que yo puedo pasar una nueva vida y conocer de mejor forma mi intimidad por eso donde mejor se da esa intimidad es un en el entre como él lo llama en el encuentro ahí donde realmente fortifica la la intimidad y obviamente cuando quiere destacar el origen de esta intimidad hace referencia a la alianza con los hebreos hace referencia al cristianismo y obviamente aparece las confesiones de San Agustín no recuerdo que haya hecho mención a los místicos pero bueno en relación a San Agustín como te decía señala que inaugura esta lectura o esta escritura intimista que después pasa al mundo occidental europeo y tiene que sigo repercusiones tan amplias como las mismas confesiones en Rousseau y él también dice que en la misma literatura y en el mismo arte entonces por eso también Julien echa en falta un poco que la filosofía no se haya preocupado del entre que no se haya preocupado del encuentro que no se haya preocupado de la intimidad y dice que más más se preocupó del entre de la intimidad la literatura el arte más que la que la filosofía pero sí efectivamente Agustín está muy presente como parte de este de esta intimidad descubierta por la fe cristiana que ahí empezaría esa intimidad de hecho dice una parte que los griegos no conocían bueno eso es discutible pero pero es interesante dice los griegos no no conocían realmente lo que era la intimidad no conocían realmente podríamos decir este entre que se produce en el encuentro y da como ejemplo un pasaje de la Iliada donde bueno muy famoso donde Héctor se despide su esposa y su pequeño hijo ¿cierto? se despide de Andrómaca en un pasaje de la Iliada y dice que en esa relación en esa despedida si bien es impactante y fuerte no hay entre ambos entre Héctor y Andrómaca una real intimidad porque cada uno de ellos más bien sigue un modelo un patrón un estatus que debe mantener pero uno se produce entre ellos un entre un encuentro que conmueva esos modelos que los saque de esos estereotipos pero sí efectivamente rescata la profundización en esa intimidad que hace San Agustín bueno y todos sabemos esa frase famosa ¿cierto? de que para que Agustín ¿cierto? considera que Dios incluso es tan íntimo o más íntimo que su misma intimidad bien muchas gracias eh profesor Agustín tiene su mano alzada no sé si puede sí ahí está es que no no consigo no sé no soy capaz de escribir en chat en los chat a David pero también al profesor Benoit si quiere responder o sea siempre un poco desconfío de 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 algoritmo o sea la descoincidenza me parece que se toma como un algoritmo que abre todo que soluciona todo el problema pero aparte esto quiero preguntar si eh eh el discurso que se hace sobre esta descoincidenza no no presuppone el el ser de Parménide o sea no es deudor de una ontología ¿por qué digo esto? porque eh por ejemplo eh cuando David hablaba de intimidad dice profundiza lo propio de su existencia entonces existe ya algo lo propio una ontología y y decimos si el encuentro hace descoincidir o después David decía que la intimidad es la expansión del sujeto o sea significa que ya existe una ontología ya hecha y el encuentro solo amplifica solo hace esta ampliación de la conciencia entonces no me queda claro si eh como estaba en una diapositiva si la existencia se origina es un acontecimiento o sea se origina dell'incuentro o si se afirma en esta frase que el encuentro profundiza lo propio de una existencia que ya existe de una ontología de una esencia que ya existe entonces si el encuentro está en el origen o sea como relación como decía David la palabra existencia existere si David Julien lo toma como estar afuera de la esencia pero también dice que ex se puede leer en latín como un avocatio como alguien un encuentro a partir del cual como dice David justamente a partir de otro pero no se entiende si este encuentro está en el origen o viene después se hace descoincidir y después una frase que siempre digo David Pedro no era el mismo pescador como se relaciona entonces el dogma cristiano la gracia perfecciona la naturaleza si como yo entiendo la naturaleza es una relación y última cosa yo no pienso que la trinidad se puede entender como descoincidencia yo sé que ahora va a salir un nuevo libro de Julien que se titula ahora en enero que se llama Dios la descoincidencia en Dios pero ya en el libro el recurso del cristianismo dice que todo viene ya de Hegel esta idea de descoincidencia es hegeliana entonces es como es siempre el grave problema que existe en filosofía o también en teología si si ser es presupuesto a la relación o si la relación pone el ser o sea si el encuentro está en el origen del ser o si el ser es presupuesto en la trinidad no 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 entiendo cómo se puede decir que Dios descoincide en la trinidad como se tuviera que descoincidir de qué de una relación o descoincide como dice en el nuevo libro que va a ser publicado Julián descoincide de un ser entonces significa que ya hay una ontología ya hecha como si en Dios existe el ser y después se descoincide de este ser mientras mientras me parece que sobre todo la teología oriental dice que el ser no es anterior que eso no sería padre hijo espíritu santo y el ser no el ser es puesto acontece en la relación muchas gracias que usted va a partir contestando si si bueno gracias profesor yo diría que la de coincidencia de alguna manera no es que venga a rechazar el pasado o lo como usted le llamó un ser ya hecho ya presupuesto más bien viene a reactivarlo cierto a reiniciarlo como como decirlo el mismo caso de de Pedro no es que Pedro ya no sea el pescador que antes fue el Pedro al encontrarse con con Cristo de alguna manera amplifica su 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 anterior historia como pescador pero en ningún caso la la anula entonces lo que lo que viene a hacer la descoincidencia no es a reemplazar la historia anterior de Pedro sino a ponerla en movimiento a amplificarla entonces no es que haya un ser estático de Pedro anterior podríamos decir que la descoincidencia recién ahí mueva a no ser que Pedro se haya quedado de alguna forma detenido en una historia y que el encuentro con Cristo lo haya hecho mover antes pero lo que voy es que la descoincidencia no necesariamente niega lo anterior sino más bien lo reactiva lo reinicia lo pone en movimiento no sé si comprendí bien comprendí bien esa esa pregunta lo que pasa que claro Julián entiende que se ha pensado la la existencia como una esencia se lo ha sustancializado entonces lo que viene a ser la descoincidencia es a evitar que esa existencia que en algunas ocasiones puede esencializarse se quede hecha como una sustancia como una mera usía ya hecha ya definida pero en sí la podría no es sencillo sé que la palabra en sí remite a a una determinada metafísica pero la existencia humana es eso historia innovación y la historia de Pedro Pescador era también innovación historia novedad y lo que viene a ser el encuentro con Cristo es a evitar que esa historia pudiese ya haberse quedado estancada detenida y amplificarla a darle nuevos horizontes pero ningún caso a negar a negar la historia yo diría más bien a negar la historia de Pedro Pescador sino más bien a actualizarla a amplificarla a darle nueva libertad pero no a reemplazarla o a negarla y en relación al tema de la Trinidad bueno yo diría que más bien el encuentro es la relación con otro el que pone podríamos decir el acontecer de Dios no es que haya el ser antepuesto Dios en ese sentido también podríamos entenderlo como existencia ya como un acontecer constante y constantemente se acrecienta se enriquece en este encuentro para decir el primero el encuentro el origen es el encuentro de su acontecer más que de más que de su ser y bueno en relación a lo de Hegel claro el mismo Julien en el libro acerca de la de coincidencia dice que claro suena puede sonar la de coincidencia a Hegel pero no no es lo mismo porque Hegel de alguna forma confiaba en este proceso dialéctico que alguna vez iba a llegar a una superación de alguna forma pese a que le imprimió un movimiento a la realidad era una realidad que moviéndose dialécticamente y todo iba a llegar a una superación a una coincidencia final y a un saber absoluto pero si decía Hegel pese a que le imprime movimiento a la realidad sigue en el ámbito de la coincidencia es decir aunque sea una dialéctica al final va a coincidir con la superación con el saber absoluto en cambio la de coincidencia que propone Julien es una de coincidencia que obviamente mueve desalliere pero no no hay un progreso no hay un final ya presupuesto sino que abre a lo imprevisto y a lo impredecible entonces yo diría eso o sea no hay creo yo una antología en Julien porque él cree que la existencia que la vida humana es existencia sin embargo esta vida humana cae en el términos cristianos en el pecado que él entiende como fijación como adherencia como coincidencia y en ese sentido la la de coincidencia puede volver a vitalizarla y meter al ser humano en su historia como meterlo nuevamente en la en la existencia por eso Pedro no es que haya abandonado su condición de pescador pero sí estaba en riesgo de de enclaustrarse ¿no cierto? de de hacerse de endurecerse en su vida anterior y en eso vale decir es no creer en su propio ser histórico y en ese sentido el encuentro con Cristo amplifica su condición de pescador y lo hace pescador de hombre es decir no pierde su condición de pescador sino que amplifica su condición de pescador a una vida más amplia eso es lo que lo que diría yo si que respondí todo creo que me faltó algo no sé si no solo una una cosita rapidiza entonces ¿de qué debe descoincidir Dios? ah si eso yo diría que ahí no Dios no porque claro en el ser humano está ese pecado podríamos decir que se puede leer como el endurecimiento de definirse a sí mismo de estancarse en una vida ya hecha y somos nosotros los que necesitamos descoincidir de algo coincidente de algo endurecido pero en el caso yo creo de de la Trinidad obviamente no hay pecado en la Trinidad y por lo tanto no hay no hay endurecimiento del cual la Trinidad tenga que salir ahora ¿de qué descoincide? más que descoincidir de algo yo creo que se mantiene siempre en esa en esa de alguna forma diferencia en esa riqueza de lo distinto para existir siempre y acontecer siempre en Dios no hay pecado por lo tanto no hay endurecimiento no hay coincidencia ¿Puedo agregar algo a la a la pregunta de la profesora Martelli? podría agregar una cosita ah perdón sí perdón justo para complementar un poquito lo que también viene de responder David fui al al libro recursos del cristianismo para ver porque esta pregunta de que Dios debe descoincidir que fue como la última parte de su pregunta aquí tenemos como justamente una respuesta a esta pregunta de que Dios debe descoincidir de sí mismo hay una le voy a leer es breve es un pequeño paráfro donde Julien expresa esta respuesta dice volviendo era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios era el logos era con Dios y el logos era Dios el logos está en relación con Dios dice Julián al mismo tiempo que es Dios mismo es decir que Dios cuando coincidía consigo mismo no conocía una diferencia interior a sí mismo no podía entrar en relación de exterioridad consigo es decir que si adhería a su estar con vida perdería por ello su capacidad de crear la vida se marchitaría en su positividad compacta y se atascaría en Dios por lo tanto hace falta que Dios sea parte de sí para advenir efectivamente como un sí vivo no solamente que Dios se separa de sí mismo para colocarse en el exterior de sí mismo en vez de seguir descansando en sí mismo sino que se sustrae de la adecuación a su naturaleza de Dios para poder activarse como Dios es preciso que Dios Padre se envíe como hijo al mundo que el soberano del cielo se haga hombre y sufra sobre la tierra y que el el eterno sufra la muerte en la cruz de lo contrario se marchitaría en su esencia de Dios le hace falta justamente descoincidir de sí mismo para promoverse como Dios introducir lo negativo de la distinción interna lo que expresa humanamente odiar para ejercer su capacidad de Dios y advenir eternamente como Dios vivo referencia a Hegel Julien abre un paréntesis y dice todo Hegel proviene de ahí hacerse ajeno a sí mismo para advenir en sí mismo la inteligencia de Juan de donde proviene un recurso esencial para el cristianismo consiste en comprender que un Dios que coincidiera consigo mismo sería un Dios muerto mientras que por el contrario es al descoincidir consigo mismo que es vida viviente y que hace vivir no sé si eso como hace eco a su pregunta de qué descoincidir yo tengo el texto en francés aquí habla de disensión en términos disensión o sea de qué debe disentir Dios entonces si hay una relación compuesta de qué tiene que disentir de la relación esto que me parece que en Julien yo amo mucho Julien lo leí no digo todo pero muchas cosas hablé con David muchas veces hace años atrás empezamos a trabajar pero siempre esto se me quedó como como algo que que me parece que no no funciona porque se habla de disensión interna o sea de qué tiene que disentir si hay una relación complacida si fuera se habla en teología Dios de felicidad debe ser felicidad en sí mismo si no sería un frustrado pero si uno es disente del otro no entiendo dónde está esta felicidad sí o sea yo lo leería como que en un sentido la riqueza de la distinción entre el Padre y Hijo y el Espíritu Santo hace que Dios sea acontecimiento y existencia no lo vería como un rechazo a un estado anterior de Dios coincidente ahora también hay que decir que claro que Julien lee los evangelios como un filósofo y claro y seguramente alguna palabra puede no ser tan ortodoxa creo yo pero yo creo que sí se podría hacerle justicia diciendo que esa distinción hace que Dios sea el permanente existente el permanente acontecimiento por decir que a lo mejor faltó esa aclaración pero no lo veo que sea necesariamente que haya que pensar la descoincidencia como siempre un rechazo de algo anterior endurecido en el caso de Dios al menos se podría pensar así la descoincidencia muchas gracias ahora una pregunta para Benoit de parte de la profesora María Angélica Moscada donde dice ¿está Santo Tomás en la consideración crítica al esencialismo? para ser franco no le podría contestar completamente esta pregunta me parece que Santo Tomás no es como la gran referencia teológica de François Julien ahora yo tengo un estudio menos sistemático de Julien que David quizá David ahí tienes una información más precisa a mí me parece que como lo presentó David también concuerdo con lo que dijo que la figura de Agustín es mucho más potente que la figura de Santo Tomás en su obra sí yo no he visto la presencia de Tomás en la obra de Julien pero claro hay en hay en Tomás una especie de no sé si superación pero un paso adelante a cualquier esencialismo y en ese sentido sería interesante incluso Gilzor habla en el libro Tomismo habla del existencialismo de Tomás entonces en ese sentido sería hasta interesante un estudio de el existencialismo podríamos decir de Julien si tiene algún lazo con el existencialismo muy entre comillas de Tomás vale decir en esta primacía del acto de ser en el caso de Tomás por sobre la primacía del acto por sobre la esencia yo creo que ahí a San Tomás le faltaría el tema más histórico el tema del acontecimiento que está en Julien pero si esta primacía del acto de ser empezar a pensarla con Tomás podría ser perdón esta primacía del acto de ser de Tomás pensarla con la existencia de Julien podría ser muy interesante podría decir algo respecto de lo anterior hay algo tan evidente como entender a Dios absolutamente perfecto que no necesita nada etcétera etcétera tan evidente no es cierto el mismo concepto lo dice para ateos y creyentes ateos serios y creyentes serios y cuando Dios es decir lo que podría explicar tranquilamente esta descoincidencia es evidentemente el amor porque Dios va a crearnos para qué porque va a morir en la cruz es decir es tan claro no es cierto esta descoincidencia y que nos permite ver no a un Dios muerto como bien menciona Julien ese amor que la mayoría las veces es muy doloroso no es cómodo entonces en ese sentido comparto plenamente muchas gracias disculpen de oferencia muchas gracias también la misma profesora María Angélica Moncada le tiene una pregunta a David Solis dice por favor explique ya no es mérito sino la cualidad de la relación entablada se refiere a que claro el acto moral no tiene su origen en un modelo de vida buena ni en un imperativo formal ya ni en una especie de deber exógeno a la vida lo cual no quiere decir que no es ese tipo de factores la vida buena el imperativo ético el deber no tenga ninguna implicación moral ni ningún valor lo está diciendo eso lo que dice más bien es que si vamos al origen de la moral ese origen siempre se encuentra en el encuentro con otro para decir si qué sé yo si mi madre me dice no bebas tanto alcohol y yo le hago caso no no le hago caso por hacerle caso a un ideal de vida buena o un imperativo ético sino principalmente por hacerla feliz a ella va a decir ese encuentro es finalmente lo que por ella por verla feliz es lo que finalmente me hace feliz y conmueve mi vida para un cambio en ningún caso es un rechazo a ese tipo de nociones que ya bueno tienen larga historia en la filosofía y que obviamente son importantes pero dice el motivo original de la conducta moral es siempre el haberse encontrado o encontrarse con otro como esa frase de los carnets de Albert Camus que dice hay que encontrar el amor antes que la moral de otra manera es la destrucción primero es el encuentro con otro el que hace movilizar movida y dirigirme a la moral porque si a veces encontramos primero la moral y no el amor o el encuentro como diría Julián podemos caer en moralismos en rigideces en discursos morales que no entran no penetran en la existencia debería haber dado otro ejemplo pero es el único que se me ocurrió no sé si la si respondo a su pregunta pero en el fondo tampoco es que rechace el mérito lo que él quiere más bien es mostrar ese origen primigenio de la de la moral que no no es tampoco muy distinto de lo que se ha dicho también en la fe cristiana hay un libro muy bonito de de Romano Guardini que se llama La esencia del cristianismo que dice también algo muy similar que la que en este caso la la fe cristiana no es una moral no es una norma de vida estricta así como escrita en un en un código sino es encontrarse con una persona de ahí surge el cambio de vida o la moral como como se ha dicho por eso también el texto yo le decía el origen de la moral es una persona y no una norma Muchas gracias Ahí sí Adelante no más profesor Malté Sí, no para sí a los dos en Google hay una charla hay una conferencia de Julián con un filósofo Rémi Bragg que discuten sobre la esencia del cristianismo sobre este recurso del cristianismo y Rémi Bragg le achaca a Julián de prácticamente después que Nietzsche ha dicho que Dios ha muerto entonces le achaca que es como si Julián sacara lo que David dijo en una expresión recursos culturales del cristianismo y Rémi Bragg decía mira este libro no me interesa mucho porque habla del cristianismo y el cristianismo no existe porque existe solo una persona en referencia lo que dice ahora David y allí es la diferencia entre cristianismo o sea entre los cristianos que crean en Cristo y lo cristianista Rémi Bragg lo dice en su libro la vía de Europa Roma la vía de Europa donde dice que hay los cristianos que creen en Cristo en una persona que sacan provecho toman el pensamiento de Cristo de la persona de Cristo y los cristianistas que creen en valores lo sé que la palabra valores no es de Julián o sea ven ustedes que Julián saca estos recursos culturales del cristianismo como decimos así como un sistema de pensamiento más que compararse con el pensamiento de Cristo de una persona bueno no sé Benoas si quiere yo diría que saca estos lo que lo que quiere hacer Julián en el fondo lo resumió perfectamente David al inicio es como mostrar que encontramos en el cristianismo un recurso para para pensar que podemos pensar el cristianismo sin sin abordarlo desde una perspectiva creyente no estamos obligados de entrar por la fe en el cristianismo para que esta palabra tenga efecto tenga impacto y es de hecho es lo que les coloca el teólogo que soy cuando a veces me encuentro con cita de Julián y aquí quizás me puede encontrar en acuerdo con quizás Rémi Braque hay cosas que no sé a mí me llaman mucho la atención sobre por ejemplo el nivel de lectura teológica de Julián de manera general me siento muy muy cómodo con eso con su perspectiva con el recurso del cristianismo encuentro que un texto maravilloso muy interesante en también sus referencias al cristianismo en otras publicaciones vi un poco lo que venía en Dios es descoincidencia el nuevo libro que viene vamos a vamos a ver que ahí como retoma el tema del cristianismo lo despliega aún mucho más que el recurso del cristianismo y de manera general estoy en acuerdo con lo que plantea pero para mí hay un tema que nunca entendí como Julián podía defender eso simplemente leyendo los textos bíblicos es por ejemplo su su descripción de del Eden cuando habla como anda hace una lectura del libro de Génesis por ejemplo del paraíso terrestre le voy simplemente para darle un ejemplo de un punto aquí de desacuerdo él dice en el paraíso terrestre Adán y Eva coincidían vivían felices lo sabían pero no existían su vida permanecía absorbida en la adecuación con el orden de la creación no emergía de este mundo de adaptación perfecta sin distancia ni disidencia esbozada por eso era necesario desde dentro mismo de esta saturación positiva de esta situación de aislamiento y de monotonía edénicas que llegaran a comer la manzana introduciendo la fecundidad de una grieta en este orden impartido ahí me parece que sitúa Dios el proyecto de Dios para la humanidad precisamente al nivel de la coincidencia están ahí en un lugar idílico pero es un lugar de encerramiento es una carcel de coincidencia de la cual el ser humano tiene que tiene que liberarse tiene que autonomizarse de eso por esto esta necesidad de introducir una brecha una grieta una fisura en esta en esta perfección en esta armonía en esta coherencia no sé y tenemos eso en Génesis como cuando Dios dice cada vez y Dios vi que eso era perfecto 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 todo esto está coincidiendo y entonces Julián hace de Dios la figura de la coincidencia me parece y al mismo tiempo nos dice después trabajando al plólogo de Juan que Dios ahí es de descoincidencia y que tiene que descoincidir bueno lo que leí antes entonces yo me estoy preguntando si no hay una una evolución una transformación progresiva de Dios a través de la historia de la salvación si no hay como un Dios muy particular al inicio poco fascinado por la por la por la coincidencia y que progresivamente se abre a una descoincidencia siempre más grande hasta el momento de la encarnación de la cruz etcétera si no hay un devenir descoincidente de Dios y una maduración descoincidente de Dios no sé pregunten la mesa pero claro en su manera de de trabajar el cristianismo sin entrar por la fe presenta ideas que son súper interesantes al mismo tiempo muy provocativas lo que planteó sobre el tema del Edén pero que que pueden descolocar imagino un René Braque debe estar ahí como pensando pero que está haciendo Julien como va desformando los textos como lo va pero claro es lo propio de una lectura libre no confesional no teológica y filosófica quizás del cristianismo y esta libertad Julien la reivindica me parece y para mí tiene toda la razón de reivindicar su libertad de leer y de reapropiarse estos textos como lo hace como son textos también son recursos culturales también eso diría no sé David sí sí o sea estoy completamente de acuerdo que efectivamente no de alguna manera lo que preguntaba el profesor Molteni está muy bien pero es una pregunta para alguien que tiene la experiencia de la fe alguien que está que tiene ese encuentro con la iglesia con Cristo y que puede entender por lo mismo desde adentro que es el cristianismo y no desde afuera como un mero varón cultural y él yo creo que claro lo ve como no es cristiano entiendo que no lo es lo mira desde afuera pero lo interesante yo creo es ver que mirándolo desde afuera y todo tiene una serie de ideas muy importantes y cruciales que los que estamos adentro podríamos decir los que tenemos fe a veces hemos dejado de lado o no nos hemos preocupado tanto entonces por eso él por ejemplo el principio de recursos del cristianismo dice me extraña que la misma iglesia no esté preocupada de esto vale decir qué fue lo que aportó el cristianismo al pensamiento y a veces está más preocupada de otras cosas que son importantes pero que no son como de alguna forma aquello aquel fuego podríamos decir que plasmó a toda Europa y a todo Occidente y trata de de alguna forma llevar temas que de alguna forma son transversales pero que no son propios de su experiencia cristiana y claro el ejemplo que da Benoit también llama la atención porque él ve la expulsión del paraíso como un proceso de descoincidencia y uno podría decir al contrario o sea desde la experiencia de fe es todo lo contrario o sea la expulsión es un proceso precisamente porque coincidieron de hecho su frase la frase de la serpiente es seréis como dioses por decir coincidirán con la fuerza con la onipotencia de los dioses es una una tentación para seguir coincidiendo pero bueno eso es lo riesgo de alguien que desde afuera trata de ver la riqueza del cristianismo y yo me quedaría con eso con su atrevimiento con su audacia para pensar lo que yo decía el pensamiento de Cristo que bueno el profesor Mortemi lo sabe más que nadie porque ha trabajado esto desde dentro de la iglesia a veces hemos desechado el pensamiento de Cristo y hemos estado más cómodos con Aristóteles o con Hegel que con Cristo mismo entonces si alguien de afuera lo hace yo aplaudiría eso y por eso bueno por eso también yo creo que el departamento quiso tener esta instancia para mostrar toda esta obra interesante de Julien yo pienso la gracia ser cristiano en Freud para el hombre para el hombre descoincidir del paraíso entonces si el hombre está hecho hay margen y semejanza hay margen o sea ya allí si hay descoincidenza no es como Dios pone en crisis la ontología clásica aunque para mí él siempre es un poco deudor de esta filosofía clásica ontológica el ser el ser el ser el ser que es el ser que no es y en esto Julien tiene un aporte que da a la filosofía y a la fe cristiana fundamental pienso bien bueno no hay más preguntas si no entonces agradecemos no es cierto a los ponentes este es uno de los problemas de la virtualidad no es cierto si no podríamos quedarnos conversando después en el coffee pero pero bueno así que nada agradecemos entonces a los ponentes y en nombre no es cierto de del departamento de filosofía y la la comisión que está por la profesora María Angélica Moncada y yo les agradecemos en primer lugar a los ponentes y también a los participantes muchas gracias y esperamos encontrarnos pronto muchas gracias muy bien igualmente gracias chau chau